Yo sé que nosotros vivimos en un país donde la gente se alegra y se alegran las cosas y está en todo su derecho. Yo también lo hago. De hecho, o sea, yo estoy en la transmisión, pero yo festejo los goles del junior. Yo no soy un hincha de pintarse la cara ni ponerse la camiseta, pero uno tiene que estar con los pies sobre la tierra. ¿Cierto? Por lo menos yo lo hago así y creo que eso pues me ha llevado a ser menos pegado o más desprendido. O sea, sufres menos, ¿verdad, Rodo? Sufrir tanto, porque es que a veces cuando uno es demasiado hincha, especialmente en nuestro fútbol colombiano, es que cuántas veces hemos estado ahí cerquita de conseguir las cosas y se nos escapan en los últimos minutos. Ya pasó con River Plate, ¿cierto? O aquella final de Copa Suramericana o aquella semifinal de Copa Libertadores. ¡Jarla! O el chorrito de Méndez, como le decía a Bel. Eso lo marcó aquí, yo creo que eso marcó a Méndez de por vida en Barranquilla. Entonces acá yo, pues es mi punto de vista, ¿no? Yo siempre que presento una exposición yo no estoy diciendo que sea la verdad pelada, como decía a Bel. Así es, es que nadie tiene la verdad pelada. Es un punto de vista, pero cuando yo hablo de que Amaranto no ha ganado nada en junior es porque no lo ha ganado. O sea, así la gente se molesta. Lo que pasa es que en este momento, de pronto las batallas que él ha ganado ha sido precisamente contra el descontento y la desconfianza de la gente. En ese aspecto yo creo que él sí ha ganado algo. Se ganó el respeto a los jugadores. Porque te digo una cosa y lo voy a decir claramente. Hay jugadores como Willardita que le hicieron puchero o le hicieron pataleta. Mala cara. Y el señor Gabriel Fuentes hizo pataleta y varios jugadores le han hecho pataleta y los banqueó. Por ejemplo, la llegada del señor Edwin Velasco ha vuelto a ver al nivel de Gabriel Fuentes de hace 3, 4 años. El señor... Yo me refiero a que sean logros concretos, no logros parciales. Sí, cualitativamente no hay un título... Pero es que es muy pronto, ¿no? Pero mira, pero mira. Pero sí. Es que hay que esperar que las cosas se den. Lógicamente, si tú quieres que un equipo sea campeón del fútbol colombiano, tienes que esperar que los partidos que están pendientes se jueguen. Claro, no se puede adelantar, la verdad. Pero primero quería responder a dos cosas, a lo que ha dicho Rodolfo. Primeramente, también la gente que nos escucha no entiende que cuando uno sigue todos los partidos ya con un punto de vista profesional, no como hincha, notas otros aspectos del fútbol que no notabas antes. Miras las cosas un poquito más fríamente. Esa es la realidad. Hasta cierto punto, seguir un equipo profesionalmente te quita mucha de la emoción de uno como hincha. Pero te da otra perspectiva, yo creo que un poquito más profunda. Obviamente eso no significa que todos los que estén en la prensa deportiva siempre tengan la razón. Yo creo que... Empezando por Valenciano, que el cambio que dio... Sabemos que eso no es verdad. El cambio que dio es como del cielo a la tierra, ¿no? Pero sobre el punto del criterio de Rodolfo, que es cierto, Rodolfo dice algo que es cierto, no se puede debatir con eso. Amaranto no ha ganado nada todavía. Eso es verdad. Pero yo creo que, bueno, hay criterios diferentes. Porque si estamos hablando si Amaranto pelea debe quedar en la historia como un técnico del junior, obviamente que no. Porque no cumple con ese criterio. Ese criterio es ganar algo, ganar un título. Pero otra cosa es preguntarnos si Amaranto merece ser el técnico, por lo menos a corto plazo, si no mediano plazo. Y ahí sí creo que sus casis valen. Ahí sí creo que valen. Porque hasta ahora nos han mostrado su capacidad de llegar a eso, por lo menos a esos puntos. Yo creo que este sí podemos decir que es el equipo de Amaranto pelea. Porque recordemos que la temporada pasada recibió un equipo ya después de varios meses. O sea, este equipo sí se le puede poner toda la culpa o toda la responsabilidad a Amaranto pelea. Y como decía yo ahorita, por ejemplo, jugadores que llegaron a junior con muchas dudas. El caso de John Pajoy, la verdad. Esmat, un compañero, decía que era borrachín Pajoy. Y la verdad es que John Pajoy... No, pero el John Pajoy desde estos momentos ha dado muy buenos réditos al junior. Y la llegada de... Pero es que nadie está discutiendo eso. No, estoy hablando de jugadores que han llegado a junior. Eder Chaus, arquero que llegó. Se sabía que no iba a jugar mucho. Y mira, para mí ha sido esa bala de oxígeno para que viera, aumente el nivel que tiene. Limpiándole la banca aquí. Pero por lo mejor poniéndole una presión diferente. Poniéndole una presión diferente. Porque no vamos a ir a respetar el tema. Eder Chaus, un arquero de selección Colombia. Y cada vez que te llega una persona que te exige... Claro, claro, claro. Haces lo mejor. Das más resultados. Eso es verdad. Oye, Guti. De verdad, vale la pena salir a morirse por Chaus. No, yo no me salgo a morir. Solo que... Hombre, yo... De todos los puntos en los que se puede armar y poner así fijamente... ¿Por qué escogiste Chaus? Solo que estoy tratando de dar un comentario y no me dejan terminarlo. Déjeme terminarlo. No, no, no. Por ejemplo, Edwin Verac. Edwin, y no lo puse, no lo puse ahorita. Pero, ¿por qué chau? Bueno, tócame la campana y... Edwin Velasco ha hecho que Gabriel Fuentes mejores. Sí, eso sí. Un jugador como Dani Rosero, que para muchos ya estaba desahuciado del junior. Dani Rosero en este momento. Mira, mira, para nosotros ya es difícil resumir las personalidades de los jugadores, las decisiones, que podamos entender el criterio de un técnico cuando hace un cambio, etc. Porque hay muchas cosas que no vemos, los periodistas. Sí. Pero... Ellos tienen que jugar con cartas que no vemos, esa es la verdad. Verdad, exacto. Por lo menos con lo de Velasco lo hemos visto. Es algo... Ese punto es tangible, Guti. Ahí te lo acepto. Porque yo creo que eso sí se puede decir que se ha motivado a Fuentes. Porque él perdió su puesto. Pero Chau, que no ha jugado, ¿cómo vas a decir que eso tuvo un impacto con Viera con... ¿Cómo lo puedes decir con una certeza? Tú estás escuchando las conversaciones íntimas de Chau y Viera. No, no tengo acceso a eso, pero lo que sí veo es el nivel que hubiera aumentado demasiado el nivel. Él sí ha aumentado el nivel. Y para mí, y no sé si tiene que ver con la idea de Chau, para mí es también por su mejoría como líder en la cancha. Sí. Como un líder vocal. El hombre está inspirado, el hombre está inspirado. Sí, exacto. Yo creo que él está, como dice Karina, inspirado en esa parte y tiene un efecto. Y de pronto la competencia de Viera no es por el arquero. De pronto la competencia de Viera es por ser líder. Porque hay jugadores referentes como Teófilo y ahora que llegó Borja, de pronto él se ha exigido más por ese tema de ganarse ese respeto, de ser líder.